Hola a todos, mi nombre es Juan Andrés Espinoza Torres, soy egresado del programa de Economía y de la Maestría de Economía acá en La Javeriana y actualmente me encuentro desempeñando uno de los retos más grandes que he emprendido hasta ahora, que es hacer un doctorado en Economía en la Universidad del Sur de California y esto a mí me trae de vuelta acá, a casa, a La Javeriana, porque acá fue donde recibí una formación muy buena, la cual no solo fue completa en cuanto a lo cuantitativo, sino también a lo cualitativo y a los valores. Entonces a mí todo esto me llevó a trabajar en lugares como el Banco de la República, el Banco Interamericano de Desarrollo y bueno, finalmente todo esto culminó en el reto que ando emprendiendo actualmente. Entonces, como egresado javeriano, yo siento que aquí fue donde pude darle forma a mis sueños. Gracias.